Peggy 18 No tienen piedad. Bárbaros paganos. Mata ni asesina, sin compasión. Han aterrorizado a toda Inglaterra. Una tierra que nunca defenderá. Que nunca amarán. Por eso ha llegado la hora de hablar con ellos en un lenguaje que sí entenderán. ¡Escudos! 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 Odín está con nosotros. ¡Escudos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!